Vamos a entrevistar, vamos a hacer la entrevista. Bueno, 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 bueno. Bueno. Buenos días a la población de Zapachula, Chiapas. Nosotros somos el movimiento Juvilados Pie de Lucha. Pie de Lucha, hermana de la ciudad de Monterrey, en donde nuestros dirigentes, el licenciado Juan Padilla Galván, el doctor Arturo Beberaque, el doctor Víctor Manuel Domínguez Treviño y la enfermera Suciluera empiezan con este movimiento. Empiezan con este movimiento con por la lucha social, haciendo paro. ¿Qué tal amigos de Portal Fronterizo? Muy, muy buenos días. Totalmente en vivo desde Zapachula, Chiapas, en el Parque del Bicentenario, donde esta mañana jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues protestan de manera pacífica, pues piden pagos, pagos que tienen atrasados, es lo que están pidiendo los jubilados en esta mañana de jueves. Vamos a escuchar un poco del audio ambiental. En este movimiento, aproximadamente, estamos entre 5.000 y 6.000 jubilados, los cuales estamos exigiendo el día de hoy la devolución de nuestros ahorros, que está en el rubro de esta comunidad avanzada y vejez. Es por eso que el día de hoy nos manifestamos ante la sociedad con una acción simultánea que se está realizando en toda la República Mexicana. Hoy queremos que nuestra voz de alguien se escuche para que la Suprema Corte nos deje el fallo a nuestra demanda que tenemos y que además fue interpuesta la Suprema Corte por una jurisprudencia, por eso nos pagan, por la jurisprudencia 285-2008, donde dice que esos ahorros ya no nos pertenecen, cosa que no es así. Nosotros fuimos ahorrando para que el momento de jubilados nos fueran entregados ese dinero que nos fueron descontando quincena tras quincena mientras éramos trabajadores activos. Por eso, hoy hacemos un llamado de unidad a todos los compañeros jubilados a este movimiento al cual representamos para que la Suprema Corte, que cuando lleguemos nosotros ya hicimos boya en nuestros estados, queremos que nos escuche, queremos que nos dé un fallo. El día de hoy, todos los compañeros jubilados del IMSS presentes llevamos siete años con esta lucha. Inclusive muchos de ellos ya no están, con la pandemia ya fallecieron. Hoy nos acompañan sus familiares también el día de hoy, también reclamando esta devolución, este dinero, por lo cual hoy estamos acá. Pedimos a todos los jubilados que nos apoyen, porque vamos con toda la Ciudad de México, vamos a pedirle el fallo a la Suprema Corte, para exigirle el dinero que nos corresponde por ley. Porque nosotros no nos jubilamos por el régimen del Seguro Social, sino por el régimen privado de jubilaciones y pensiones que está inmerso en el contrato colectivo de trabajo. Como jubilados, reclamamos este derecho. ¡Sí se puede, compañeros! ¡Sí se puede, sí 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 se puede! ¡Sí se puede, sí 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 se puede, ¡Deben ser respetados! Buenos días, mi nombre es Víctor. Primero quiero agradecer a los medios masivos de comunicación porque nos están haciendo el favor de difundir esta demanda que está actualmente en la Suprema Corte de Justicia y estamos esperando resolución porque con un acuerdo, con una jurisprudencia, la 185-2008, nos quitaron esa facultad que teníamos nosotros, los trabajadores del Seguro Social, de retirar nuestro ahorro. Como bien lo dijo mi coordinadora, que lo hemos ido ahorrando de quincena en quincena y de mes en mes. Así es que el día de hoy nos manifestamos de forma pacífica, de forma ordenada, para exigirle al gobierno federal que nos reintegre ese ahorro que nosotros tenemos depositado en cada una de las Afores. Quiero comentarles que ese acuerdo que se emitió en el 2008, nos deja a nosotros sin la facultad de poder retirar ese dinero. Por eso estamos el día de hoy manifestándonos y diciéndole al gobierno federal, al presidente de la república, que intervenga para que sea revocado ese acuerdo de jurisprudencia, para que salga un nuevo acuerdo y nos den la facultad de retirar nuestro dinero. Ya que el artículo 169 y 190 de la ley del Seguro Social, nos dice claramente que nosotros como pertenecemos a un régimen de jubilación particular, y que nos avala el contrato colectivo de trabajo del Seguro Social, que está firmado entre el sindicato y el mismo instituto, esos dos artículos nos facultan para retirar nuestro dinero una vez que seamos jubilados. Así es que desde aquí va nuestra manifestación de forma ordenada para que las autoridades federales tomen carta en el asunto y nos haya regresado, reinstituido, ese dinero al cual tenemos derecho. Miren, también muchos compañeros de nosotros, desde hace siete años comenzamos esta lucha, ya se fueron desgraciadamente por la pandemia, y dejaron desamparados a sus familiares, porque este dinero no ha llegado a cada uno de nosotros con esfuerzo, lo fuimos ahorrando, lo fuimos depositando, confiando en que las Afores, una vez que nosotros nos jubilaramos, se nos iba a reintegrar. Sin embargo, este acuerdo de jurisprudencia, el 185 de junio del 2008, los deja nosotros sin la facultad de poder retirar este dinero. Así es que desde aquí hacemos nuevamente este llamado a todas las autoridades para que nos sea reintegrado este dinero. Muchas gracias. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! En Norte a Sur, de este a oeste, jubilados, pie de lucha, está presente. En Norte a Sur, de este a oeste, jubilados, pie de lucha, está presente. De sandía y de gés, el gobierno no lo es. De sandía y de gés, el gobierno no lo es. De sandía y de gés, el gobierno no lo es. Los derechos ganados deben ser respetados. Los derechos ganados deben ser respetados. Los derechos ganados deben ser respetados. Buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan, compañeros, a nuestros distinguidos miembros de la prensa. Queremos hacer hoy un llamado al pueblo de México, a nuestro gobierno, que por favor atiendan esta demanda de los abogados jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social. Este movimiento que inició hace siete años tiene la finalidad de recuperar esos ahorros que de una mala manera fueron tomados y fueron enviados a través de una jurisprudencia a un resguardo que por derecho le corresponde a los trabajadores del Seguro Social. Es bien importante, y desde aquí hacemos el llamado a la Suprema Corte, que es la responsable de echar atrás de la jurisprudencia 185-2008 que tanto daño le han hecho a estos trabajadores que han dado casi toda una vida de trabajo y que tienen el derecho hoy de recuperar ese recurso. Bueno, estamos convencidos de que de manera pacífica las autoridades tendrán que escucharnos, tomar gatas en el asunto y darnos una respuesta positiva a esta petición, porque estos recursos son por derecho para los trabajadores y también es sustento para sus familias. Es importante que quede claro que no estamos pidiendo algo que nos regalen. Estamos exigiendo que se ha devuelto ese recurso que con tanto esfuerzo, con tanta dedicación y con tanta pasión durante los tantos años de trabajo se tuvieron que estar ahorrando para cuando uno se retire viva, por lo menos de manera lectorosa. Entonces, vamos a seguir en esta lucha hasta que se regrese a todos y cada uno de nosotros esos recursos que de manera fraudulenta fueron a través de gobiernos anteriores fueron llevados por mal camino con la intención de quedarte con ellos. Entonces, compañeros, estamos aquí presentes con la intención, con toda la intención de no dejar esta lucha hasta que nuestro dinero sea devuelto. Gracias. Es bueno reiterarles a todos ustedes, a los medios de comunicación que a lo mejor no conocían sobre este movimiento con el lado de pie de lucha que hemos trabajado bajo dos vertientes. Es la lucha social que es lo que estamos haciendo en este momento y por la vía jurídica el cual lo representa el coordinador jurídico licenciado Antonio Pérez Sánchez que está desde la ciudad de Monterrey y el cual ha llevado todas las acciones jurídicas a través y a lo largo de los siete años. Quiero comentarles que nosotros no somos un grupo nacido el día de hoy. Ya tenemos un equipo bien estructurado en el cual representamos. Ellos han estado en mesas de trabajo en la Ciudad de México con la doctora Olga Sánchez Cordero con el maestro Zoe Robledo. Hemos estado en la Cámara de Senadores y Diputados hemos estado haciendo muchas acciones en el Zócalo de la Ciudad y Palacio Nacional en lo que es en todas las instancias que hemos tenido que tocar. Pero lo último que hemos hecho es acudir con el Presidente de la República para pedirle su apoyo porque también hicimos una gestión de entregarle un documento en el cual nosotros decíamos quiénes éramos y cuál era el motivo del apoyo que requeríamos de su presencia. No hemos tenido respuesta. Todas las instancias que ellos han tocado nos han dicho que la raíz radica en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es por eso que ahora en este mes de agosto vamos a ir a la Ciudad de México los 24 estados a pedir y exigir la devolución de nuestros ahorros que por ley nos corresponden. No es un dinero que quiera el financiado en otro lado. Hay compañeros que ya tienen 60 años inclusive en su cuenta individual. No aparece y allá desapareció este dinero. Entonces no es posible que el dinero no se nos quiera devolver. Todos tenemos el derecho a ello porque en años anteriores fue entregado y esta jurisprudencia interpuesta en el 2015 que nos quita el derecho al donce del dinero no es algo que ellos tengan que decir que es definitivo porque no es por ley. Entonces la jurisprudencia solamente es una interpretación a la ley. Por eso exigimos que se haga una nueva jurisprudencia para la devolución de nuestros ahorros. Sí se puede. 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 De santía y de gente el gobierno no lo es. De santía y de gente el gobierno no lo es. De santía y de gente el gobierno no lo es. Los derechos ganados deben ser respetados. Los derechos ganados deben ser respetados. Los derechos ganados deben ser respetados. Jubilados se entienden, los ahorros se defienden. Jubilados se entienden, los ahorros se defienden. Jubilados se entienden, los ahorros se defienden. Jubilados se escuchan, únete a la lucha. Jubilados se escuchan, únete a la lucha. Jubilados se escuchan, únete a la lucha. Patrimonio laboral del gobierno federal, de norte a sur, de este a oeste, jubilados pierden lucha, está presente. De norte a sur, de este a oeste, jubilados pierden lucha, está presente. La lucha no ha terminado hasta que se devuelvan los robados. La lucha no ha terminado hasta que se devuelvan los robados. ¡Auxilio socorro, se roban mis ahorros! ¡Auxilio socorro, se roban mis ahorros! ¡Auxilio socorro, se roban mis ahorros! ¡Si se puede, si se puede! ¡Ánimo! Pues ahí está Las consignas y las peticiones Que tienen Los jubilados De este grupo Pie de lucha Casi lo mismo, nada más que ahora sí al micrófono Ok Ustedes conocen el tema Sí Ah, ok Ustedes dicen Ustedes dicen ¿Qué es lo que hacen? Está muy chiquita Su nombre, por favor Muy buenos días Muy buenos días, mi nombre es Sandra Marisa Roblero Arreola El día de hoy estamos aquí reunidos En el Parque Bicentenario Yo represento al movimiento Aquí en la ciudad de Tapachula, Chiapas Como coordinadora estatal De este movimiento Quiero hacerles un poquito de historia Nosotros nacemos A raíz de que nace este movimiento En la ciudad de Monterrey Representados por el licenciado Juan Padilla Galván El doctor Víctor Manuel Domínguez Treviño La enfermera Susana Loera El doctor Arturo Beberaje Todos ellos iniciando Cerrando a pobres Haciendo paros ¿Para qué? Para llamar la atención ¿Cuál es nuestro objetivo? Somos trabajadores del seguro social De todas las categorías Y estamos aquí con la finalidad De exigirle a la Suprema Corte Que nos sea devuelto Lo que nos corresponde con ley Por ley Lo que es el dinero que está En la subcuenta de cesantía Edad, avanzada y vejez Si todos llevamos siete años De lucha Y somos alrededor De sesenta mil jubilados En toda la república Que tenemos este problema Actualmente nosotros En el movimiento De jubilados pie de lucha Somos alrededor De cinco mil O seis mil demandantes Que estamos esperando Que ya la Suprema Corte Nos dé el fallo ¿Por qué? Porque nosotros hemos trabajado Bajo las dos vertientes Que es la lucha social Y la lucha jurídica Nuestro abogado El licenciado Antonio Pérez Sánchez Ya llevó esta demanda Y estamos Se puede decir En la recta final Nuestra demanda Está en la segunda sala Esperando a que nos den el fallo No queremos que nos den más tiempo Estamos necesitando Que nos apoyen ¿Por qué? Porque queremos que nos den el fallo A la Suprema Corte Hay muchos compañeros Que ya no estuvieron acá Para que puedan gozar De esta prestación Muchos compañeros Ya fallecieron Muchos otros Están enfermos Entonces es un dinero Que nos corresponde por ley Estamos esperando el fallo Exigimos a la Suprema Corte Que nos dé Ese dinero Que nos corresponde Y que está en nuestra cuenta individual Porque fuimos ahorrando Peso por peso Y que los jubilados El día de hoy Estamos manifestándonos En los 32 estados De la república Para que Como una acción simultánea Para cuando lleguemos A la Ciudad de México Nosotros tengamos Respuesta de la Suprema Corte En ese momento Muy buenas ¿Nombre? ¿Nombre? Sandra Maritza Roblero Riola Coordinadora Estatal Del Movimiento Jubilados De Pie de Lucha Aquí en la Ciudad de Tapachula En Chiapas ¿Cuántos jubilados Se han visto afectados Por esta situación? Mire Aquí nosotros Únicamente Somos 84 Aparte en la Ciudad de Tuxla Y más Lo que pasa Que por el número De jubilados Adscritos Todos estamos Digamos Está Tuxla Y aquí en la Ciudad de Tuxla Jubilados ¿Y un aproximado Los jubilados Que estamos aquí Y aquí en la Ciudad de Tuxla Y aquí en la Ciudad de Tuxla En la Ciudad de Tuxla Fuimos afectados Porque la Suprema Corte De Justicia Emitió Una jurisprudencia La 185 Diagonal 2008 La cual se empieza a aplicar A partir de 2015 Y nos afecta Esa jurisprudencia Nos dice Que no se nos puede Reintegrar Este dinero Que de forma Voluntaria Nosotros Todos los trabajadores Del IMSS Como dijo mi coordinadora Fuimos depositando En una cuenta individual Que estaba alojada En las Afores Sin embargo Ese acuerdo emitido Por la Suprema Corte De Justicia A nivel nacional Nos deja sin efecto De realizar esa operación Por eso estamos aquí El día de hoy Para exigirle Al gobierno federal Al presidente De la república Que revoque Ese mandato De la Suprema Corte ¿Cómo lo tiene que hacer? A través de otro acuerdo Dejando sin efecto ese Y que En el que Se pretende Que nos Nos hagan Llegar Y estamos luchando Por eso Que se diga Que se nos reintegre Ese dinero Miren Quiero comentarles Que para todos Aquellos que no cumplimos 60 años Va a ser muy fácil Porque ese dinero Está todavía En la cuenta individual De las Afores Sin embargo Una vez que cumplimos 60 años Ese dinero Se aloja En una cuenta De gobierno federal A Hacienda Federal Pero no está perdido Porque ese dinero No es de gobierno federal Es de nosotros Que nosotros Fuimos ahorrando Quincena por quincena Y mes por mes Por eso Estamos exigiendo De forma pacífica De forma honesta De forma ordenada Pero si le decimos Al gobierno federal Que tome cartas En el asunto Porque bien lo decían Mis compañeros Que habíamos Muchos compañeros Que desgraciadamente Por las pandemias Se nos fueron Y quedaron Desamparadas Muchas familias Quedaron Desprotegidas Cierto es Que tenemos Una pensión Pero ese dinero Es dinero Que nosotros Fuimos ahorrando Y que nos pertenece Así es que Desde aquí El llamado A gobierno federal A todas las dependencias Que estén involucradas Al director general Del seguro social Licenciado Zoe Robledo Y a todos los que intervengan Que se nos apoye Para que nos sea Reintegrado Ese dinero A través de una revocación Del acuerdo De jurisprudencia 185 Diagonal 2008 Ya estamos En la recta final Ya está interpuesta La demanda Estamos en espera Por eso A finales de este mes Vamos a acudir A la Ciudad de México A manifestarnos También de forma ordenada Para decirle A la Suprema Corte De Justicia Y si es necesario También al Presidente De la República Que ese dinero Es de nosotros Así es que Gracias a todos ustedes ¿En qué porcentaje Disminuyó su ingreso Por pensión A raíz de estos acuerdos? Miren el porcentaje Sí, exacto No lo tengo a la mano Porque depende De los años Que nosotros vamos a vivir Pero si es un dinero Que fuimos ahorrando Y que aproximadamente Oscila entre cada uno Quiero pensar Arriba de 200 mil pesos Por cada uno Y algunos Que tienen una categoría mayor Pues será más Es de acuerdo A cómo nos desempeñamos Nosotros en el Seguro Social Hay un periodo Que tiene la Corte Para dar un fallo Es decir Hay un tiempo Pues al clínico Sí Ajá Esos tiempos Los está viendo Directamente La área jurídica El abogado Que nos está llevando La demanda Pero él nos dice Que ya estamos En espera De esa resolución Por eso nosotros Vamos a ir a la Ciudad de México A hacer presencia Y a exigir Nuestros derechos ¿Todavía no tienen Fecha entonces Del fallo? No Fecha del fallo Todavía no hay Vamos a ir a México Precisamente Para que Para agilizar Para que se movilicen Y ese fallo Salga lo más pronto posible Porque cada día Se están jubilando Más compañeros Y desde luego Que el monto A recuperar O a regresar Sería más Por eso lo estamos Haciendo nosotros Cabe mencionar Que nosotros Hemos trabajado Bajo muchas acciones Que nuestra coordinación Nacional Nos dice Entonces hemos participado En mesas de trabajo Ellos como líderes Del movimiento Han estado En mesas de trabajo Han estado En la Suprema Corte Han tocado Todas las instancias Y ellos dicen Que este problema Radica en la Suprema Corte Por eso es que Estamos esperando Que del fallo Si Este Ya estamos próximos A ir Y esperemos Que tengamos respuesta Va a tener una movilización También Una concentración En la Ciudad de México Así es Si Todos los 24 estados Estaremos en la Ciudad de México Próximamente Pues el 25 de agosto Ahí estamos haciendo Acto de presencia Y por qué nos presentamos acá Porque probablemente Ya no nos permitan Los medios de comunicación Pero si queremos Hacer ruido Queremos alzar la voz Queremos que nos escuchen De donde nosotros Pertenecemos Porque nosotros Tenemos el derecho De manifestarnos Y que la Suprema Corte Y que la Suprema Corte Nos escuche La verdad Porque estamos Esperando mucho tiempo Creo que 7 años Son suficientes Y como ya Se les ha comentado A ustedes Pues muchos Ya no están Muchos Este Fallecieron Y otros Están enfermos Y ustedes pueden ver Hay personas que vienen Con bazón Otros que necesitan Estar sentados Otros que requieren Ese dinero Para una atención Ya personalizada Pero bueno Estamos aquí en la lucha Y esperamos Al final Al final Para eso es Claro Aunque tengamos Seguro social Pero muchas veces Nosotros necesitamos La atención médica Por particular Pero aquí estamos De la mejor manera Respetuosa Sin lesionar a nadie De manera ordenada Y agradeciendo a ustedes A los medios de comunicación Que están presentes Por entrevistarnos ¿Por qué? Porque a través de ustedes Se va a conocer la noticia Y esto yo sé Que se va a elevar Para que nos escuchen Todas las instancias Jurídicas Y nos puedan Este Apoyar Y que la Suprema Corte También nos escuche Porque queremos una respuesta Para esta demanda Que ya tienen tiempo Trabajar ¿Pregálenos su nombre Completo de usted? Sí, mi nombre es Sandra Maritza Roblero Arreola Y soy la coordinadora Estatal de este Movimiento de Movimiento de Culados Pieden Lucha Aquí en la ciudad De Tapachula, Chiapas Señor presidente Es Víctor Castillo Toledo Y soy integrante De este movimiento Gracias El artículo que Este ¿Cuál es? 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 Ey, venimos para acá Perfecto ¿Cuál es? La foto Compañeros ¿Cuál es? 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 Pues ahí está, el próximo 25 de agosto Los pensionados de este grupo Pie de Lucha Este grupo donde está integrado a nivel nacional Irán a la Ciudad de México Donde allá van a exigir a la Suprema Corte de Justicia El fallo para que ya les sean pagados Todos estos 7 daños que han estado sin recibir Este recurso que ellos dicen que ya es Pues ya lo trabajaron Ya ha sido ganado Les saluda como siempre Juan Carlos Gallegos Y nosotros regresamos en cualquier momento Hola Clarita Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video